¿Qué tal, pandrosos y pandrosas? Ya estamos aquí y estamos esta vez en el estudio y tenemos un gran, gran invitado. Tenemos a el señor Elfego Sánchez, mejor conocido en Bar de Santos y Pulcatas como Febo, dices, ¿no? Claro. Muchas gracias. Un saludo a toda la banda que nos está bien. Más de dos décadas de carrera musical lo respaldan. Como músico, productor y compositor, influenciando fuertemente la escena de ska mexicana, como cantante de Root Boys, decide dejar atrás su proyecto de décadas para dar paso a una nueva etapa en su trayectoria, que día a día se mantiene en ascenso. Estamos hablando de Febo, cantante y líder de Rudos. Hoy nos acompaña en el estudio para platicarnos cómo ha sido su vida en todos estos años y nos contará a detalles su fórmula para crear canciones que hoy día son un referente en los conciertos y festivales de ska. Bienvenidos y bienvenidas a Trifulca Podcast. Bienvenido, bienvenido a Febo. Yo siempre digo Elfebo, pero ¿es Febo o Elfebo? Es Febo, es Elfebo, es Elfebo, como tú quieras. Dímelo, porque luego yo le ponía Febo y luego es como Elfebo. Sí, o sea, Elfebo es como mi nombre real. Unos me dicen Elfebo, otros me dicen Elfebo, ¿no? Y terminó en Febo. Febo, así nomás. Sí, Febo nomás. ¿Cómo estás, Febo? Bienvenido. Pues muy bien, estoy muy contento. Han pasado muchas cosas. Estoy resueño. Estoy con un montón de ideas en la cabeza y pues aquí estamos. Disfrutando acá de tu compañía y de todo tu equipo. Gracias, ha sido unas recientes semanas así de muchas noticias, muchas cosas, nuevo proyecto. Los Rudos. Los Rudos. ¿De qué van Los Rudos, Cam? Pues Los Rudos ya, pues ahora sí que es como darle un nuevo capítulo a mi historia musical. Obviamente mi antigua banda, Los Rudos Boys, pues eran, fue una escuela para mí, es como titularme hasta cierto punto en todo eso de la música. Pero pues ahora siento que de repente el cambio tiene que romperse y pues tengo que seguir adelante con mi carrera. Este, obviamente tengo 22 años de trayectoria en esto. Yo creo un poco más desde que empecé a componer canciones. Este, pero creo que ahorita ya es como una, no sé, una sinergia ahí que me transmite, no sé, cierta rabia que tenía ahí, pues guardada. Y ahora, precisamente con este nuevo paso, creo que todo eso va a salir. O sea, ¿Los Rudos Boys siguen? ¿Ellos sí siguen tocando? Pues no sé si siguen o no. La verdad es que he perdido contacto con ellos. Yo creo que tenemos una trayectoria bastante, teníamos una trayectoria bastante, bastante completa. Y yo creo que pues deberían de seguir. Creo que es un aporte al rock nacional, pues bastante importante. Y aquí es donde, pues obviamente ellos tienen que demostrar, pues de qué están hechos, ¿no? Yo obviamente soy el escritor de la banda, el musicalizador. Y pues obviamente también tengo que demostrar, pues de qué estamos hechos. Es una cosa que me llama mucho la atención de ti. O sea, te avientas el diseño, te avientas la producción, te avientas probablemente la composición. O sea, ¿qué no haces dentro de una banda? Pues a lo mejor no manejo, ¿no? Pero no manejo ni mi vida, ¿no? No, en realidad pues yo creo que es algo, es como desde pequeño yo siempre quise incursionar en todo esto. Me acuerdo mucho que yo veía propagandas de grupos y yo siempre dije, güey, o sea, yo quiero, yo quiero tener, o sea, hacer un logotipo así, ¿no? O sea, quiero hacer una propaganda. Me ponía a dibujar, este, pues logotipos. Y pues de ahí salió como que esa necesidad, ¿no? De poder hacer más allá que un dibujo. Empecé a escribir cuando tenía 14 años, 15. Y empecé a hacer canciones que hablaban, pues obviamente de lo que pasaba tal vez en mi casa, que era lo que tenía cerca. Después conforme fui saliendo a la calle y pues me di cuenta que el mundo no es como te lo pinta la televisión. Ahí fue cuando en realidad nació, ¿no? Nació esa necesidad de poder transmitir a la gente ideas que a lo mejor ellos no tenían la posibilidad como de ver, ¿no? Tal vez hay gente que trabaja más de ocho horas y siempre se ha manifestado así. Ahora pues a lo mejor no había, o yo sentía en ese entonces, tal vez me equivoco, pero sentía esa como necesidad de decirle que yo sentía lo mismo. Y que yo pues pertenecía a un sector de la población a la cual, pues no sé, nos unía tal vez la idea, ¿no? O no sé, de querer como que expresarnos, ¿no? De cierta manera esa expresión siempre estuvo como limitada y yo traté como que de romper eso, ¿no? Obviamente pues el rock estaba en ese entonces un poco más romantizado, por así decirlo, y había bandas de rock urbano en ese entonces que decían cosas. Y pues yo aprendí mucho de eso, ¿no? O sea, no podemos dejar atrás esa oleada de rock mexicano de los cuales pues obviamente crecí con ellos escuchándolos, ¿no? Y pues ahora yo creo que eso forjó mi trayectoria y pues creo que todavía hay muchas cosas más que decir porque también los medios pues ocultan todo eso, ¿no? Siempre lo van a disfrazar, pero pues uno que está aquí abajo, pues ahora sí que viviendo todo eso, pues obviamente tiene el chance, por así decirlo, de poder decirlo, ¿no? O sea, digamos que la música urbana fue la que te influenció. ¿Cuál fue así la banda que te hizo dar ese giro de tu arcana? Pues mira, yo la verdad en ese entonces yo escuchaba bandas porque pues tengo muchos hermanos, déjame decirles, somos varios de mis hermanos. Uno de ellos era muy rocker, el siguiente era muy punk, ¿no? El otro... Pues ibas derechito. Sí, entonces mi otro hermano pues escuchaba en ese entonces, pues ahora sí que la onda sonidera de Patrick Miller, Polymarch y todo ese show, aprendí algo de ahí con la música electrónica, por así decirlo. Y entonces obviamente pues ellos escuchaban música, ¿no? Mi hermano del punk pues escuchaba pues al síndrome, a los X-Pistols y esa camada de punk que nunca se va a olvidar, ¿no? Y mi hermano era más como una onda de sonideros, me llevó inclusive a varios eventos cuando yo estaba pequeño de sonidos de Nesa, ¿no? Que era una onda como un sound system, de hecho es un sound system, y ponían mucha música de todo el mundo, ¿no? Mucha música enfocada al rock and roll. Ahí escuchamos a bandas como Nazareth, Status Quo, Judas, ¿no? Sí, Carita JC creo que era, ¿no? Carita JC, estaba el New Wave, estaba el sonido sensación y aprendí mucho de eso, ¿no? Inclusive mi primera incursión a Lisca fue porque yo escuché a una banda que se llama Cortatu, que ustedes la deben de conocer muy bien, y que ellos traían toda esa onda, ¿no? Entonces yo dije, güey, o sea, esto no es lo mismo que están poniendo, ¿no? Esa es una onda distinta. Entonces cuando yo escucho la guitarra al bajo y la manera en la que ellos cantaban, dije, güey, o sea, yo quiero hacer eso. O sea que fue como tu manera de ser diferente, o sea, sí estar como en esta onda rebelde, pero tener como tu propio... Porque luego pasa eso, ¿no? Que de repente dice, o sea, seguramente le decían a tus carnal así, ya tu hermano se va a volver como tú, una cosa así, ¿no? Y dijiste, no, espérate, ahí es que va a poder irme por otro lado, ¿no? Sí, de hecho, cuando, o sea, mi hermano, porque déjenme decirles que mi padre era muy rudo, o sea, mi padre era... De ahí el nombre. El que tenía que trabajar y tenía que decir, oiga, pues en lo que yo estoy trabajando, pues es que están haciendo, ¿no? Con su musiquita y tal. Entonces, pues ellos decían, no, pues es que es solo rock and roll padre, ¿no? Está cabrón cuando los jefes no te apoyan. Pues digo, ahorita a estas alturas yo creo que en ese sentido ya tienes más claro cuál va a ser el camino de tu vida, pues con la música, porque de eso vives. Pero en ese momento te lo dicen los jefes y claro, como está uno bien morro, no lo dudas. Sí, no, claro, porque mira, los padres es la figura de respeto, la figura que haya sido machista o no haya sido machista. O sea, yo no lo culpo de nada porque así fue su etapa y su crecer. Entonces, obviamente, pues yo veía cosas que a mí no me gustaban y entonces, y obviamente, pues yo cambié, ¿no? Completamente de cómo era eso. Mi papá, él me decía, oye, tú tienes que tocar música tropical, tú tienes que hacer música para el radio, ¿no? Tienes que hacer música ranchera. Y yo decía, o sea, así está bien, ¿no? Porque así es como el medio, ¿no? Pero en realidad, pues yo quiero hacer esto, padre. O sea, yo quiero hacer esto. Y la verdad es que él a lo mejor me cortó mucho tiempo su, él habla, porque pues la verdad es que como que no le gustaba lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, este, conforme pasó el tiempo, yo me fui mucho tiempo de mi casa porque yo tenía que entregar mi vida y mi espíritu a esto, ¿no? Porque era, pues ahora sí, algo que yo necesitaba. Entonces, mi padre se sienta conmigo y me dice, oye, o sea, está bien, yo te voy a dejar hacer tu música, pero entrégame de menos la preparatoria. Yo te estoy hablando que estaba bien morro y le dije, ok, si solo así me vas a dejar tocar, pues yo te voy a entregar, ahí te va tu, ahí va. Y sí, la verdad es que yo después ya me especialicé en la música y tal, pero en realidad cumplí, le cumplí a mi padre y él me dijo, ¿sabes qué? Me persina y me dice, ahora sí, a donde quieras. Sí, que es en la prepa donde realmente se mete esta loquera, yo igual también, como que esa es la época en la que empiezas a hacer tu identidad. Y si te aparece esta música de por medio, pues te marca. Pero, o sea, antes de los Root Boys, ¿tú tenés otra banda o siempre fue tu primera banda? Pues yo en realidad con mis amigos hice una banda de trash, güey, o sea, no mames, estábamos bien locos. No te veo greñudo. Sí, yo tenía mi greña hasta acá, güey, y estaba muy chido porque la verdad es que, o sea, fue una muy buena etapa de mi vida, o sea, yo me destrampaba, yo hacía, ahora sí que movíamos la melena, güey, escuchábamos, estaba reciente la salida del disco de Pantera. Era, y pues, güey, o sea, esa hora estaba chida. Era en época lo que había, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Y pues la verdad es que todos mis amigos, o sea, nunca fueron malos, güey, o sea, yo nunca me junté, la neta, con gente mala, viciosa, ni nada por el estilo. O sea, yo simplemente querían hacer música. Después de todo eso, pues yo con mi guitarra decidí, pues, emprender, porque a mí siempre me gustó el ska. O sea, esa fue como mi etapa, pero estoy hablando que yo estaba en la secundaria, y ya estaban sonando en ese entonces bandas como Intucables, Cortatu, Corroscada, que era lo que los sonideros de Nessa trajeron, ¿no? Bueno, en mi acercamiento, ¿no? O sea, tal vez vinieron de otros lados, pero yo me acerqué con ellos y ellos me ofrecieron esa gama. Entonces, pues, obviamente, en el pasar dije, bueno, pues es que yo no quiero hacer metal, yo quiero hacer ska. ¿Y cuál fue la primera banda de ska que viste en vivo? La primera banda de ska, hijo, pues es que en ese entonces, y te lo voy a contar así brevemente, cuando yo era, cuando éramos metaleros, se abrió un lugar que se llamaba La Obra Negra, acá por Garibaldi. Entonces, ese, nosotros éramos, o sea, yo y mis amigos trashers, pues éramos los de seguridad, güey, o sea, éramos unos pinches morritos, güey. Yo llegué a tocar en La Obra Negra, de hecho. Estaba muy chido, güey, porque, pues, o sea, ellos, o sea, dicen, no, pues es que, pues, ¿cómo le vamos a hacer para sacar este lugar? Entonces, mi amigo, güey, estudiaba en la preparatoria popular Fresno. Y entonces, este, él conoció a la Obra Negra, no recuerdo su nombre, perdónenme. Ya sé quién es, te voy a contar una negra, te conocí, güey, el basura, güey, le decían. Creo que sí, sí, sí. El basura era un güerito, un señor que hacía, ¿quién es ahí? Y resulta que, bueno, de repente se desapareció y un día estaba yo ya en la borrachera con Gerardo Bantroy, estábamos en Madrid, y lo último que esperas encontrarte es a un mexicano y a ese. Entonces, estábamos así platicando en un bar y llega y se le acerca el basura y le dice a Gerardo, ¿a poco sí, hijo de su pinche madre? Entonces, volteé a Gerardo como diciendo, vamos, es un mexicano. Agarramos una fiesta, el güey se había casado, se casó con una francesa y nos llevó al bar y nos decía, pero compórtense porque ese es un bar más fresita, no sé qué. Entonces, llego yo y lo primero que pido es un calimoche. Me dice, no, en este bar no te vamos a poner un calimoche, que es como muy corriente ya según hacerlo, ¿no? Entonces, agarré y pedí, bueno, tráeme un vino y una Coca-Cola, por favor. Y me dice, no, no, no lo hagas. Es mi vino, mi Coca-Cola y así enfrente del, y nada más se me quedan viendo. Claro, lo que era no saber, pues, ¿no? Y yo le decía, ¿qué pasó ahí? Se casó y se fue, o sea, se juntó y se fue. Entonces, ya dejó ese proyecto de la obra negra, que estaba chido porque estaba cerca del Chopo y ahí era, pues ahí tocaba la nana, tocábamos con el escalofrío. O sea, el Panteón creo, no sé si llegó, bandas así del circuito que en ese momento estábamos. A ver cómo el lugar, pero no, no sé si lo convenció. No tocó, no tocó. Sí. Era, era como el lugar under, como tipo del tropi rock, como de esa época. Sí, porque al lado estaba el Bombay y el Bombay era una onda que también utilizaban para hacer como, como ondas de ska, pero él es como que se enfocaba mucho a, a esa onda de, de traer bandas underground. Ajá. Entonces, pues, imagínate nosotros tres, ¿no? O sea, nada más íbamos. ¿Qué edad tenías tú ahí? Nos pagaban concha, no, no, ya no recuerdo, 17, 18, no lo sé, no recocí. Es que es loco. Entonces, este, pues, imagínate, ahí vi a bandas que le dije, güey, pues, es que yo debería estar aquí tocando porque a mí me lanza y me gusta el ska, güey, o sea, podría ser una banda. Entonces, escuché bandas que en ese entonces, pues, estaba Escalofrío, estaba El Santo Remedio, no, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. Estaba también una banda que se llamaba Mate, que es, que, que se volvieron así muy, muy amigas nuestros, quién sabe qué, qué pasó con ellos. Este, y conocí, por ejemplo, también fue Nana Pancha. Era, e iban, pues, muchas bandas y, pues, de ahí como que dije, güey, pues, es como que la apertura del ska, pues, estaba fuerte, ¿no? Pero tú no recuerdas a la primera banda que viste ska, o sea, cuando tú, cuando tú ya de repente te diste cuenta, ya estabas en Tocadas de Ska, o sí dices, verga, o sea, esa banda, eso en vivo suena. Bandas que me, que, que me gustaban así en ese entonces, pues, la verdad es que, o sea, te estoy hablando que a lo mejor yo quería ver a, no sé, a Los Intocables, por ejemplo, ¿no? Yo quería ver con Roscada, porque son las, las bandas que a mí me gustaban, ¿no? Entonces, yo, yo me transporto de, de escuchar a esas bandas, este, pues, así que de otros países y ver como lo que estaban haciendo en México y como que no, o sea, como que no cuadraba, o sea, obviamente con todo respeto, ¿no? Sí, no, no, a las bandas nos faltó, tuvimos un proceso de crecimiento, pues, ¿no? Y entonces, este, yo sí quería ver, ¿no? Entonces, un día en una, en la prepa, este, obviamente ya había visto a Tremenda, ya había visto a todas las bandas en, en los masivos, pero una vez llegó, y te lo juro que fue muy chistoso, ¿no? Que se avienta, este, eh, fuimos a Fresno, tocó el tri y tocó el vampiro canadiense, con su banda, ¿no? Recuerdo cómo se llama su banda, pero entonces se avienta, este, la de Rancid, la de Time Bond, y de verdad que, que, o sea, que, güey, o sea, se escucha, se escucha, se, puta, güey, o sea, no mames, se escucha bien chido esa onda, ¿no? Entonces, a lo mejor no fue como un acercamiento directo, pero, o sea, yo, yo al escuchar todo, pues, imagínate, el escenario súper perrón y todo el show, y escuchar ese sonido así, pum, pum, pum. Ya, pues, después, obviamente, pues, viene Escape, y vienen así, pues, bandas más, este, a las cuales, la verdad, sí, me la pasé muy chido, porque ese día que yo fui a ver Escape, pues, estuvo en el Alicia, ¿no? ¿Tú también andabas ahí? Sí, yo también estaba ahí. No, mames, no. Te lo juro. Sí, sí, sí. Y es que, además, era un evento, pues, cuando le cago a la Alicia, bien poquito. Sí, y cobraron como 30 pesos, ¿no? Sí, que además que la mayoría eran prensa, creo, ese día. Sí, y entonces estaban así todos, ah, yo voy a Escape por 30 pesos, ¿no? Sí, no, y al sábado siguiente, el chupo gratis, ¿no? Sí, y el sábado, este, yo, pues, tenía que trabajar, porque en ese entonces yo estudiaba y trabajaba. Entonces, yo trabajaba en la construcción, y, pues, yo tenía que salir a las 2, güey, de la tarde, de, pues, de mi turno, de, pues, ahora sí que de obrero, güey. Entonces, este, pues, me lancé lo más rápido que pude, y, pues, ya no los alcancé, ¿no? Entonces, este, pues, sí, fue como, como, como ver a otra onda, ¿no? Fue, fue de repente escuchar, este, de otra manera el ska. Te digo, las, las bandas mexicanas tienen su estilo muy respetable, y, y la verdad es que han hecho un trabajo formidable para que todas las bandas internacionales puedan venir a México. Pues, hoy por hoy México es como el, el país más, sí, relevante. Sí, obviamente se hacen los festivales. Aquí, este, pues, obviamente que estamos hablando, pues, de que una trayectoria de 30 años de, de, de música ska en México, bueno, más bien en México y, pues, en todo el mundo. Imagínate, ahorita, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver, yo vi a los calzones, por ejemplo, cuando había, tocaron en el centro con 20 personas, güey. Sí, sí. Y yo decía, no manches, es que esto, pues, no puede ser. Ahora, pues, no sé, los calzones. Sí, son súper masivos. Pero tuvieron que pasar 20 años o 30 años para que eso sucediera, ¿no? Para verlos así. Obviamente, pues, este, cuando yo incursioné en la música, pues, me doy cuenta de la dificultad que es tener una banda. Sí, de hecho, yo, yo me imagino que eso, la necesidad fue la que te fue empujando a decir, bueno, pues, no tengo quien me haga mi portada, pues, me la aprendo a hacer yo, ¿no? Y así se va uno como, pero te fuiste hasta la cocina, cabrón, o sea, te fuiste a producción, o sea, te fuiste, de repente yo, a veces, bueno, te sigo en Instagram, entonces, de repente me doy cuenta y te veo así bien tranquilito con tu rola, tu guitarra, tu bajo, o sea, tienes tu espacio para componer. Y, ¿y cómo, para, cuando tú compones una canción, cómo, por dónde empiezas, la letra, la música, la melodía? Sí, no, pues, este, pues, de repente, o sea, yo agarro la guitarra porque no nada más es de que yo llego, o sea, yo tengo un montón de cosas que hacer, como toda la gente, ¿no? Entonces, de repente que ya saque a pasear a mi perrito, que ya la ve los calzones, que ya, este, pues, ahora sí que hice mis quehaceres. Entonces, de repente ya me doy como ese espacio, lo busco, o sea, eso es algo como necesario primero, o sea, yo no puedo componer, güey, si tengo un desmadre en mi casa, güey. O sea, es así de que yo llego y tengo que trapear, tengo que acomodar mis cosas, desempolvarlas, o sea, así, yo tengo que tener un momento así, para mí. Entonces, ya cuando sucede eso, pues, ya son las dos de la mañana, ¿no? Y ya el pinche sueño, la chamba. Y entonces agarro la guitarra y todo se va, todo se va dando, o sea, la guitarra me da todo. Ahora, bueno, eso fue antes, ¿no? Ahora, pues, ya nada más, este, pues, grabo, no sé, unos acordes de guitarra y los voy, este, en la computadora, pues, los voy así entremezclando, voy a, este, busco ciertas cosas que le pueden quedar y sobre eso, pues, ya empiezo a hacer como la melodía principal. Está muy chido porque yo en una, en la última rola de, de, de Ruth Boyce, este, que se llama Cambiaremos el final de nuestra historia, solo son cuatro notas en toda la canción y son como, como diez melodías distintas. ¿Y qué te sale primero, la melodía o la, este, o la letra te empieza a dictar la melodía? Ajá, no, no, exactamente, primero, este, primero es la, la melodía principal que es como tiene que ir la letra, ¿no? Entonces, mi melodía es, y entonces, en base a eso, con base a eso, perdón, este, pues, obviamente le voy buscando otra melodía que sea la melodía de los metales. Entonces, las canciones de, que, que armo, pero es una melodía de metales, otra melodía de, 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 a lo mejor de piano, otra melodía de voz y me la llevo así, ¿no? Entonces, hacemos puentes y es otra melodía y entonces, este, pues, así vamos armando como, como el rompecabezas. Creo que me ha funcionado porque en realidad no estoy como haciendo algo agresivo para el oído de la, de la gente y eso tal vez me ha ayudado un poco porque es como muy digerible, ¿no? He aprendido a hacer como las cosas muy digeribles y pues ahorita nada más es como, o sea, sé que a lo mejor, este, me hace falta un poquito más como de cosas, pero en ese momento con, con, con Ruth, con Ruth Boyce, pues, era así como dejarlo un poco tranquilito, ¿no? O sea, no, no meter a la gente, pues, en conflicto, ¿no? De que, ay, pues, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué se aventó todo este rollo, no? Si no, era un poco más. O sea, digamos que delegabas un poco una parte para que los músicos también hicieran su parte y ahí, o tú llegabas ya con el tema así, así va completito, o si ellos decían, bueno, vamos a, una base y le metías mano. ¿Ven esa sonrisa? ¿Ven esa sonrisa? O sea, ya yo llegaba yo con el tema hecho. Sí. Y así ha funcionado toda la vida. O sea, de hecho, con Ruth Boyce fue así. Obviamente no va a ser la excepción con, con este, con, con Rudos, pero la verdad es que a lo mejor decían que era la fegocracia, ¿no? A lo mejor los músicos decían, no, güey, pues, es que ya está todo, pues, déjanos algo, ¿no? Pero conforme íbamos caminando y vieron que ellos, que esto estaba dando resultado, pues, entonces ellos perfeccionaron su, su instrumentación, ¿no? Porque ya, ya requería yo cierto, cierto grado de, pues, de dificultad, tal vez, en el, en los músicos. No, y además, como, como autor, pues, siempre sí, es, es un cariño distinto el que tienes al momento de meterle una, tan solo una nota extra a tu, a tu, a tu, entonces, ahí tú, digamos que la decisión viene más acompañada de todo lo que implica la letra, la melodía, el por qué, el cómo te sientes cuando la vas componiendo, ¿no? Aquí como que, como que lo interesante de todo esto es que la particularidad de lo que yo hacía era que yo siempre, o sea, yo siempre busqué cosas o, en ese sentido, en ese sentido, con las letras, era de, de decir algo que no le molestara a la gente y que nos, y que, y que fuera incluyente, o sea, si yo hablaba, por ejemplo, de la explotación, o sea, hablaba en plural, ¿no? O sea, todos somos explotados, ¿no? Entonces, como que eso, como que, como, como que toda la gente se siente como identificada, y eso me costaba mucho, mucho, fueron muchas horas de, de, de pensarlo, de aterrizarlo, de ponerlo en la canción, pero hay, hay, hay otras, por ejemplo, somos del barrio, que si se los puedo asegurar, y se los digo aquí a todos abiertamente, que fue algo muy natural, o sea, sé que soy un tipo rudo, vivo en un barrio, pero ahora para todos los demás, o sea, no, no, no tenía. Que es una introspección que al final, mucha de la audiencia, de tus seguidores, pues, lo, 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 lo viven así, ¿no? Y es que, mira, por ejemplo, si, si nos ponemos a analizar la situación en México, ¿no? Pues, ¿qué te late que el 80% de la población, pues, sea pobre, y el otro 20%, pues, sea, pues, de clase un poco más alta? Y te quedaste corta. Entonces, sí, a lo mejor mis, 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 están mal. Son más, son más, no, digo, son la pobreza. Son malas, pero obviamente, pues, dentro de todo eso, pues, sí, hay, hay un margen mucho más, más marcado de, de, de gente que no, que tiene bajos recursos, pero entonces, ¿yo qué decía? O sea, yo, yo pertenecía a todo ese, a toda esa gente, ¿no? Entonces, yo lo voy a cantar al 80%, 85, 90, si tú quieres, de la población, no le estaba cantando al 20%, que a lo mejor, pues, muchos como que quieren hacer eso, ¿no? O sea, quieren hacer o esconder cosas y para que le agrade el oído a cierta persona, o a ciertas personas, o a cierto tipo de gente. Y a lo mejor hasta ni en SCA, o sea. Sí. O sea, yo, yo, por ejemplo, ahorita veo gente que está aventando covers en SCA y digo, ay, güey. O sea, pero, pues, bueno, esa manera de trabajar tal vez les funcione. Pero entonces, te das cuenta, o yo, yo me empecé a dar cuenta que iba haciendo capítulo por capítulo de, pues, de toda una discografía que tenemos de siete y que todas iban enfocadas a, a esa gente. Entonces, decían, güey, pues, ¿por qué tienes éxito? Pues, a lo mejor porque la gente que lo escucha, a lo mejor que no está como familiar, sea con el SCA, pues, se siente identificada con lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, yo, yo no estoy diciendo ni hablando a lo mejor de un rey, porque no tenemos un rey, ¿no? Pero sí tenemos, no sé, una clase política que es la que nos está chingando a todos, ¿no? Y que hay mucha gente consciente que dice, sí, güey. O sea, mi papá me terminó diciéndome, no, manches, pues, sí tienes razón lo que estás diciendo, porque es lo que en realidad está pasando. Pero la manera de decirlo, pues, obviamente es, no sé si sea como la trayectoria, o no sé si sea Hold On, o no sé, pero simplemente como que acomodaba a los acordes de la canción, ¿no? Y, digamos, de lo que había, a ti ya, como a nivel individual, en Root Boys, ¿qué no va a ver en Rudos? O sea, ¿qué es lo que ya quizá no vamos a ver en Rudos? O va a ser, vamos a seguir esa misma línea de... Pues, mira, Rudos es, yo como lo mencionaba en ciertas entrevistas, inclusive hice una conferencia de prensa donde dice, qué mamón, se escucha mamón, pero la verdad es que mi separación me llevó a ese tipo de cosas que, pues, que se notara, ¿no? Que íbamos a hacer cosas distintas. Yo siempre he pensado que uno debe de expresarse como lo siente, ¿no? Entonces llegó el momento en el que a lo mejor con Root Boys ya estábamos buscando cosas un poco más, pues, se puede decir, más digeribles, ¿no? Ya no tanto como pegarle a, a lo mejor, como al gobierno. Sin embargo, hicimos Archivos Perdidos, ¿no? Que fue una canción que me costó mucho trabajo hacer porque la musicalización estuvo un poco, un tanto complicada, ¿no? Sin embargo, no sé, aparentemente dentro de la canción, pues, se ve fácil, ¿no? Pero pues era como que acomodar eso, ¿no? Yo creo que ahorita tengo ya muchos años, tengo más de 40 años y lo que quiero hacer es precisamente sacar ese, ese, ese lado de feo maduro, ¿no? De como ve la situación y cada vez yo creo que si, si no vemos esta situación que estamos viviendo actualmente en el país, entonces nos hace falta algo en los ojos o estamos ciegos o qué onda, ¿no? Entonces creo que están pasando cosas mucho peores de las que pasaban anteriormente, ¿no? Sin embargo, yo escucho el primer disco y escucho el último y sigue pasando completamente lo mismo, o sea, es como si no... Si no caduca. Exactamente, es algo que sigue y sigue y sigue. Entonces creo que de ahí también parte de que, pues, no, no podemos hacernos, pues, de la vista agordante las cosas. Sí, quizá a lo mejor dices, lo he dicho muchas veces, pero no ha sido suficiente, ¿no? Exactamente. En la rueda de prensa vi un pedacito, porque la subieron en redes y demás, y lo primero que genera un chingo de ruido es que el logo se parece al logo del PRI, yo me quedé pensando, más bien se parece al de PIL, al de Public Mass Limited, ¿no? Dije, cada quien ve para donde... Este, te han dicho eso, ya te lo han de haber dicho. Claro, claro, no. Pero, este, ¿por qué un círculo? O sea, digo, más, o sea, no digo que sea del PRI, pero... La verdad es que yo te lo voy a decir así abiertamente, que es lo que... Obviamente yo en todo mi andar de, como te lo mencioné hace un rato, este, yo, pues, obviamente escucho música, pues, de todo el mundo, ¿no? Obviamente, pues, hay muchos logotipos y hay muchas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que cantan. Sin embargo, por ejemplo, voy a hablar de dos cosas, del logotipo de Root Boys, que en ese entonces a lo mejor, pues, era como hacer algo como más metido en la escena Rudy, ¿no? Que eran los cuadros blancos y negros con una estrella roja. Y eso como que, o sea, hizo como que tal vez, o sea, digo, a lo mejor me equivoco, pero sí hizo como un parte de aguas porque, pues, ya se veía distinto, ¿no? O sea, era un logotipo que se veía completamente distinto a todos los demás y que teníamos esa como idea. Ahora, para este logotipo, y se los voy a hacer así abiertamente a toda la audiencia, es que yo me puse a pensar en algo y que no me dejaba a mi cabeza. Me hice una pregunta, y esa pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que hace más daño a los países? ¿Qué es lo que más le hace daño a México? Por así decirlo, en este caso particular. Y me puse a pensar, mujer, casos de la vida real, ¿no? La televisión, puede ser, no sé, el narcotráfico, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y evidentemente el PRI. Sí. Entonces, güey, o sea, yo me pongo a ver, y te lo pregunto a ti y se lo pregunto a toda la audiencia, ¿qué es lo que más le hace daño a todos los países? ¿Quiénes son los que te mandan a la guerra? ¿Quiénes son los que hacen, pues, ahora sí que las cosas para que, o las leyes, ¿no? Para que. Nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, para esto, la única forma que yo he visto de combatir a nuestro gobierno es con la música. O sea, la música, o sea, yo cambié mi manera de ver, porque yo escuchaba mucha música, y entonces la música me hizo transportarme y darme cuenta de las cosas. Sí, o sea, sí nos están explotando, sí hay bajos salarios, ¿no? Sí hay mucha gente enriqueciéndose. Pero entonces, ¿quién le hace frente a eso? Sí, digamos que el papel de la cultura en general, la música, la pintura, bueno, hay expresiones como el grafite, que todas estas expresiones que tienen como esta, pues sí, una clara disidencia hasta generacional inclusive, pues son las que quedan ahí. Pero eso no me responde, ¿por qué es redondo el círculo? Digo, ¿por qué es redondo el círculo? ¿Por qué es redondo el círculo? Entonces resulta que mi respuesta fue la política, ¿y quién hizo tanto daño a nuestro país durante mucho tiempo? Y estamos metidos en eso. ¿Sabes qué? ¿Alguna vez viste a Superman? Sí. Que tenía un bizarro. Sí, sí, sí. Y el bizarro era completamente distinto. Entonces, o sea, ¿por qué tener una bandera tricolor si el bizarro, o sea, seríamos nosotros los que estamos haciendo como la música? Yo no le pondría eso, le pondría una bandera blanco y negro. Digamos que es como una especie como de esta referencia hacia la bandera mexicana que se le pone con los dos lados negros, y también como una especie como de sátira, como de, ¿no? Así es. Así es. Directamente del partido que puso. Entonces esa fue mi idea de hacer un logotipo así. Que muchos me criticaron, pero la neta es que, o sea, para mí tiene muchísimo significado. Tú ya estás curado de espanto con la crítica, o sea, te ha tocado lidiar, bueno, a todas las bandas en general, pero digamos tú, Root Boys, es una generación de bandas donde ya pues es natural las redes sociales, entonces ahí el hate está todo lo que da, ¿no? ¿Tú cómo lidias con eso del hate en particular? Pues primero siendo valiente con las cosas. Por ejemplo, el uso de hablar directamente. Yo no puedo hablar con cada uno de las personas, ¿no? Para explicarle esto del logotipo y explicarle toda esta onda, ¿no? Obviamente trabajé 22 años y durante 22 años, pues me han atacado, ¿no? O sea, no, es que tú no eres, desde el principio es que tú no eres Root Boy y que no sé qué y ese tipo como de cosas. Sin embargo, pues mi idea siempre se mantuvo durante pues mucho tiempo, ¿no? Yo creo que pues debemos de ser valientes también porque obviamente no somos monedita de oro. Claro. Ahora hay muchas personas que se atreven a opinar nada más porque están viendo la página y tal vez ni siquiera están enterados y dicen, ah, para mí tú no sirves. Y le cambia la que sigue y va buscando otra, otra, otro. Sí, en el podcast antepasado estaba con Pulpul y Pulpul diciendo, no, ahora somos independientes y vender CCs. Total, explica así de manera clarísima eso y uno pone, se vendieron. Yo dije, o sea, ya no contesté nada porque obviamente no me pongo a contestar. Sí, no, no, no. Dejo que tengan ellos su propia retroalimentación. Sí, claro. Pero sí dije, evidentemente no vio el podcast. O sea, no lo vio. Nada más como que vio. Ya era una plantilla de hate, ¿sabes? Y entonces ya, eso fue lo que me pasó con cuando yo anuncié la conferencia de prensa. Que la verdad es que en esto se ve mucho. O sea, muchos no van a creer, pero sí hay gente que se dedica a comprar hates. Y entonces eso fue lo que pasó cuando yo anuncié en la página. Y es eso, ¿no? O sea, simplemente, o sea, porque están como muy insistentes, ¿no? O sea, tú te das cuenta porque, o sea, no nada más es uno, es dos, tres. Güey, pues si no te gusta, ¿qué haces aquí, no? Exacto. Y justo eso le contestaron a uno así de... O sea, si nomás estás viendo, ¿qué voy a decir? Pues güey, o sea, o sea, no manches. Le preguntan, le dice uno, y entonces, ¿cómo llegaste aquí? Le preguntan, le contestan a uno ahí, ¿no? Sí. Pero al final, perdón, dentro de estas críticas hay a veces que hay algunas críticas que, bueno, a veces aportan algo, ¿no? De repente, quizá las que menos. Sí. ¿Cuál ha sido una crítica que a ti ya hayas dicho, me lo voy a replantear independientemente si cambiaste o no, o si te aportó algo? Alguna que te puso a pensar en podría tener razón. Sí, no, pues claro, obviamente, pues algunos te dicen, no, pues es que estás desafinado, ¿no? Entonces empiezas a checar, ¿no? Ah, bueno, pues tal vez sí esté desafinado. Pues voy a mejorar en esto, ¿no? Voy a afinarme más. Oye, que tu baterista, pues no entra tiempo y que no sigue el clic. Ah, bueno, pues entonces lo voy a checar con él, ¿no? Y entonces, o sea, llegó un momento. Hay que decir, ¿cambio de baterista? No, o sea, en su momento a lo mejor sí. O sea, y de repente te das, o sea, yo me empecé a dar cuenta que cuando tú ya tenías como todo eso, que ellos mismos te decían, pues ya no tenían cómo decirte algo. Entonces, o sea, ya, o sea, simplemente hay cosas que tienes que tomar de la gente de quien viene, ¿no? Obviamente, si hay gente que obviamente que está criticando o que te está diciendo un punto de vista sobre tu trabajo, no sobre tu persona, y ahí es donde no nos podemos poner a pelear con la gente, porque ellos no pueden decir, no, pues es que tú eres feo, tú eres esto, te pareces a tal, y entonces ese ya es otra cosa distinta. No, y lo feo como chingón lo cambia uno. Sí, o sea, sí. ¿Eres feo? Pues sí. Dijeron, eres gordo, podemos hacer ejercicio, pero ya cuando uno es feo ya no puedes hacer nada. Así es, exactamente. Entonces, bueno, hay cosas que tienes que tomar de ahí. Y precisamente estar hablando de tu trabajo, y a mí se me hace muy bueno que te digan eso. Oye, en el escenario estás muy desafinado, ¿no? O tienes algo en la garganta. Efectivamente, yo a los 10 años de estar cantando y de estar haciendo, solamente tuve un daño en la garganta, ¿no? Tuve que parar por ahí un rato, como unos seis meses, para que se pudiera como que restablecer un poquito. ¿Qué fue lo que te pasó? No, pues nada más era, o sea, se resecaba mucho mi garganta. Entonces, haz de cuenta que erróneamente, pues qué es lo que quieres, ¿no? Pues, o sea, agua no vas a tomar en escenario, ¿no? Tú quieres cerveza y quieres vino y todo ese show. Que también eso me ayudó mucho, porque yo me di cuenta que me estaba ya yendo por otro lado. Entonces, pues yo por más que me refrescaba, entonces, no. Entonces tuve que, o sea, cuando fui al doctor, él me dijo, pues es que tienes que descansar la voz. O sea, tienes que descansarla porque pues ya a lo que te dedicas. Imagínate cuánto tiempo estuve en la construcción. Entonces, todo lo que te respirabas, yeso, este, cuando cortan la loseta, el cemento, todo eso. Pues, o sea, cemento de construcción, no quieran que el cemento. Sí, sí. Nadie pensó otra cosa. No, no, pero te apuesto que lo van a decir. Le van a agarrar este pedazo y lo van a poner. El fego ya le pegaba al cemento. Así es. Entonces, pues obviamente, pues también eso como que repercute un poco en tu salud. Sin embargo, pues obviamente tenía que hacer que llegar a esas a esas instancias para que me pudieran explicar que tenía. Sin embargo, era cansancio, era pues de que estábamos tocando a veces, no sé, cuatro veces a la semana y luego todavía tenía que llegar a la casa y tenía que hacer mis cosas normales. Me ponía a cantar, o sea, ponía mi música en mis tiempos libres y me ponía a cantar. Entonces no había como tal un descanso, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tienes que dar un parón, un ratito y ya después, ¿no? Sí, pues digamos que con el tiempo va uno aprendiendo. Yo supongo que todos los discos, todos los años con los Root Boys te han dejado un aprendizaje y evidentemente hay cosas que quizá ya no vayas a repetir, que esos errores que de repente dices, esto me puede hablar mucho tiempo o vas dispuesto a, cuando decimos desde cero, es desde cero con todo y errores. Pues yo creo que sí hay unas cosas que principalmente no pueden funcionar. O sea, no. ¿Cómo qué? Pues precisamente, o sea, recuperar la salud es muy difícil. Sí. Entonces, pues imagínate, ¿no? Más después de los 40. Sí, ya después de los 40, pues ya te das cuenta que pues empieza a salir que la canita. Ya dura más, a cámara, ya empezamos. Que la canita, que obviamente pues te vas, te vas desgastando y es normal. Las crudas de mes y medio. Sí, imagínate que nos aventamos, terminamos el domingo y todavía hasta el martes, pues ya yo con la fiesta y sí, o sea, la verdad es que fue un momento muy, muy, muy grato hacer todo ese tipo como de cosas, pero lo más grato pues es que había gente que sí me decía, oye, pues ya descansa un rato. O sea, sí, la neta, sí nos hace falta descansar, nos hace falta hacer esto, nos hace falta hacer el otro y pues la verdad es que sientes que es un momento bueno y que te puedes comer al mundo, pero la verdad es que pues la salud es lo único que se iba, conforme íbamos avanzando, se iba deteriorando. Y no nada más mío, yo creo que pues parte de la banda tenía como lo mismo, ¿no? Sí, pues al final también, o sea, es que cuando estás más muerto te repones más rápido y dices, no, pues esto dura un montón, eso de la salud da para largo y ya cuando estás más grande como que sí dices. Sí, te cobra. Sí, no, además dices, no, pues ya me tardo más en reponerme y tal, y los compromisos suben y la energía. Ajá, disminuye. Sí, pues ya te tardas más en reponerte, te lastimas la garganta, ya son más días, ya no es que. Sí, 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 entonces este, pues la verdad es que aprendí mucho eso, esos errores yo creo que no se van a volver a repetir porque, o sea, yo también ya no estoy pensando en tocar a mejor 20 años otra vez, ¿no? O sea, fíjate que he estado pensando, dije, bueno, pues a lo mejor me hago otros tres discos y pues obviamente con lo que se generen esos tres discos tal vez pueda tener una vida pues modesta, ¿no? Y poder dedicarme a otras cosas, como la producción, como porque ahorita estoy produciendo bandas también, este, ayudándole a bandas para hacer sus rolas y la verdad es que durante la pandemia estuvo muy interesante eso porque llegaban y me decían, oye, pues ayúdame con esto. Sí, claro que sí. Y ya era algo como que de repente ya tenía extra música, ¿no? Ya era, pues extra grupo y yo decía, bueno, pues sí, entonces también, pues por ahí empecé, ¿no? Como a experimentar este campo que es muy amplio y que necesitas tener, pues ciertos conocimientos para poder hacerlo. Este, y hablando de estos, este, errores, también hay aciertos, evidentemente, hay cosas que definitivamente creo que el éxito, o sea, digo, salvo tu opinión, pero creo que el éxito es una combinación de esfuerzo, suerte, porque si hay una parte de, este, de, este, hay una parte de, de suerte en todo esto, ¿no? También y, y de saber aprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, de tener suerte para eso, para una vez que cae una oportunidad, saberla aprovechar. En ese sentido, ¿tú cuál crees que ha sido la, la, lo que le dio éxito a los Root Boys? Pues, pues bueno, simplemente yo, yo, yo creo que es analizar como la situación, como te decía, ¿no? O sea, no, no, no le estamos cantando a cierta, a cierto tipo como de gente, ¿no? Yo creo que, que el éxito también, pues se puede mucho, eh, también ver alrededor qué es lo que está, qué es lo que está pasando, ¿no? Este, yo en ese entonces, pues creo que no había una banda como Root Boys, o sea, simplemente en ese entonces, pues se les cae como, pues muchas trompetas y. Además, ustedes, como que, siento, sin, digo, sin, a ver si no me equivoco, pero creo que ustedes surgieron justo cuando estaba empezando a tener fuerza el Romantic Sky, que era como esta ruptura con este escasapatista que se ven haciendo, pues en los noventa, como que de repente ya, eh, que además fue un periodo muy difícil y creo que el Romantic Sky lo que hizo fue que pudo sostener tantito al Sky en lo que agarraba fuerza. Y en ese momento hacer música, eh, con, combativa no era una opción, ¿no? Entonces ustedes de repente dices, ante la falta de eso, ¿no? Pues a lo mejor es de ahí de. Sí, porque, porque fíjate que, por ejemplo, con los zapatistas a lo mejor, eh, a mí me tocó ver, ver algo que a mí como que, que sí me marcó, ¿no? Por ejemplo, cuando vino la caravana zapatista aquí, este, a la Ciudad de México, pues yo estuve ahí, este. Había andado en unos pinches lugares, güey, cómo no te encontrías. Sí, 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 o sea, obviamente nos íbamos a encontrar algún día, ¿no? Si no nos encontramos, Walt Disney nos presentaba. Sí, entonces, este, por ejemplo, hay varias cosas que, por ejemplo, yo sentía que la gente no veía, ¿no? Porque, por ejemplo, el subcomandante, pues estaba casi en una suite, ¿no? Y todos los, los, los niñitos que venían y, y las señoras que venían acompañados a la, a la, a la caravana, pues estaban en la calle, güey. O sea, la neta, fue algo como que me marcó y dije, güey, o sea, o sea, aunque la lucha esté, pues, pues metida en esto para los cambios, pero aún así es, es como desigual. Entonces, yo pasaba junto a, junto a los niñitos y, pues, yo los veía así como que tomándose su agüita, ¿no? Este, que les regalaban y, y, o sea, estaba muy cañón, güey. Sí, entonces, también eso como que, como que yo no estaba como, como tan de acuerdo en ese entonces, este, de todo esto, sin embargo, pues no, no teníamos como, como, a lo mejor la infraestructura o la voz, ¿no? En ese entonces, pues para poder decirlo, yo creo que todas las luchas, obviamente, pues tienen sus maneras como que desiguales de ver. Entonces, obviamente estaba como, como tú dices, fue como que la separación de, de, por ejemplo, toda esta onda zapatista en donde, pues, todo se, se, se ponía en la bandera y, pues, estaba entrando como otro, otro circo. Nosotros quedamos en medio. O sea, nosotros quedamos en medio del romantic style ska y, 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 y de la vieja ola. Entonces, obviamente, nosotros tocábamos más cosas como, pues, de rudis, ¿no? De eso, de los tirantes, de las cabezas rapas. Nosotros empezamos a hacer un circuito y ese circuito es el que empezó a moverse por su lado. O sea, cuando nosotros tocábamos en, en las costureras, que, que fue un, este, un espacio que abrió la, la, este, la preparatoriedad popular de Tacuba, porque no, no tenían instalaciones. Ellos se instalan en, en San Antonio. Y entonces ellos hacían tocar de punk. Y nosotros, o sea, fuimos invitados porque mi cuate Ramoncito, este, pues, trabajaba con ellos. Entonces nos invitan y ahí conocemos a, pues, ahora sí que a unas bandas de punk. Y, y dijimos, güey, nos van a patear porque, pues, o sea, nosotros tocamos ska y todo ese show. Y la neta es que no. O sea, nosotros llegamos, tocamos ya como Root Boys. Y eran como cada ocho días esas tocadas. Entonces tocamos el, el sábado y, pues, no pasó nada. Al siguiente sábado ya había una banda de pelones ahí, como 20 pelones que nos iban a ver. ¿Ustedes son los Root Boys? No, Simón. Si tocan como todas las demás bandas, los vamos a bajar a bola de chingas. Güey, o sea, así. Es lo que te digo. En esa época el punk y el ska no eran tan, tan amigables entre sí porque había como un resentimiento. Creo que la onda fue como la movida de los escatos, digamos, ¿no? Que fue la que a mí me tocó. O sea, yo no era escato, pero tocaba en ese entonces y era el público que había. Yo tenía tu cassette. Si no me digas, ni me lo recuerdes eso. No, porque es un documento muy, muy valioso. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue el primero. Imagínate, o sea, si de por sí yo tengo pedos en la voz, güey, en ese. Pero bueno, o sea, es como lo mismo. Volvamos al machismo a lo mejor de mi padre. Yo no lo culpo de ser así porque a él le tocó en esa época ser así. O sea, yo no culpo a nadie. O sea, fue una etapa. Sí, no, fue una etapa bonita. Y fue muy chida, güey. O sea, la neta fue muy chida. O sea, la neta yo veía a toda la gente bien contenta, güey, y yo decía, güey, pues la neta, pues está chido su coto, ¿no? Y justo creo que esto, esto de este, esta movida que hubo ya más de hacia lo rude y hacia lo skin fue como lo que permitió como calmar este asunto, ¿no? Porque ya pasaron de ser los que ya en ska, en su mayoría pasaron de ser los chavitos que no nos estaban viendo a ver qué nos hacen un chingadazo punk a hacer unos skins de, pues, nunca nos hemos peleado y no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Sí. O sea, y había ya gente que tenía claro ese espacio. Sí, claro. Eso es muy chido. Y te lo comparto, eso es muy chido porque en ese entonces, la neta es que yo, pues ahora sí que estábamos buscando música de todo el mundo y no estaba como la apertura del internet. Perdón. Lo editas. No estaba como la apertura del internet y nosotros teníamos que ir a buscar nuestro material. Entonces, cuando yo conozco a estos cuates que fueron al talking, pues se hacían las fiestas, ¿no? Entonces nos decían, véngase a tocar a mi casa, ¿no? Íbamos de casa en casa. Y de casa en casa empezamos a conocer música nueva, güey. O sea, empezamos a escuchar, no sé, a Mr. Review, a Scarface, ¿no? O sea, todas esas, todas esas, todas esas, o sea, de bandas netas, o sea, literalmente, pues yo iba como a buscar, porque eso viene en un fanzine que va a sacar. Este, yo iba, pues no sé, veía a Tajo Base, ¿no? Y a ver qué traía, pues él me muestra varias bandas y después ya yo quería como otra onda, pero no fue hasta que yo conocía a los skins que empezamos a recibir esa como información, ¿no? De todas las bandas, ¿no? Y yo decía, güey, o sea, pues esto ya es otra onda. O sea, es otra onda completamente diferente en donde en realidad son personas que se dedican a buscar y que pedían por este, por correo sus materiales. Y entonces ellos así, no, ¿sabes qué? Pues no te va a salir gratis, fego, dame 20 barros, ¿no? Bueno, pues vá, vá, véndemelo. Y entonces así, porque en realidad, pues no era, obviamente ya después con la apertura de la internet, pues ya todos eran rudis, ¿no? Y ya todos eran conocedores, ¿no? Pero en realidad a nosotros sí nos tocaron esos... Sí, antes costaba más trabajo, más trabajo enterarse de eso. Sí. Y retomando un poco este nuevo proyecto, ¿qué metas tienes? Es decir, supongo que, bueno, de momento arrancar, ¿no? Pero como todo grupo que comienza, dice, no, yo quiero llegar a un escenario y tocar muchas veces y comprar a mucha gente, eso ya lo has vivido. ¿Cuáles son las metas que quieres alcanzar en este nuevo proyecto? Pues mira, yo te voy a ser bien sincero y a la gente que nos está escuchando, yo soy bien sincero. Yo creo que con Root Boys, pues yo me la cotorreía bien chido. O sea, la neta es que recorrimos, hicimos, me la pasé súper bomba. Este, nos excedimos, ¿no? Perdimos, ¿no? Nos robaron nuestros instrumentos en una ocasión. Este, obviamente... Los chicos torreaban, ¿cómo? ¿Para perderlos, güey? Sí, no, me acuerdo que estábamos en Querétaro y nos robaron el carro, se metieron en el carro y se robaron todos nuestros instrumentos. Este, pues yo creo que es, o sea, aprender que no todo en la vida dura, ¿no? O sea, la neta es que yo estoy intentando recorrer a lo mejor 10 años con Root Boys, pero más relajado. O sea, yo voy a hacer música y la experiencia que yo tengo para hacer música, obviamente, pues ya no es la misma. Ahora, yo me comprometí a mí mismo a hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Pero ya no tan alocadas como antes, ¿no? ¿Son qué? ¿Siete discos dices, no? Siete discos. ¿Cuántas canciones caben en siete discos? Pues tampoco hacíamos algo tan grande. Unos tienen ocho, otros tienen uno. No, o sea, me refiero a que en total, ¿cómo cuántas sí tienes? Pues tengo como sesenta y cinco y ochenta más de entre, pues ahora sí que con otros grupos, ¿no? Entonces son como ochenta, ochenta y cinco más o menos por ahí. Este, y yo creo que ahora es buen momento como para decir que, pues, la gente hay que llevársela más relax, porque de verdad que con la pandemia se fueron muchos amigos que yo quería. De verdad, amigos que yo amaba, amaba con todo mi corazón. Y que en esos momentos, cuando yo hago esta ruptura, me gustaría que estuvieran aquí, ¿no? Porque yo estoy casi seguro que ellos son los que irían a verme y me dirían. Obviamente recibí muchos, pues ahora sí que comentarios y muchas llamadas telefónicas en donde me demostraban su solidaridad. Pero yo estoy casi seguro que ellos son los que me hubieran, no sé, ido a ver y me hubieran sacado y me hubieran dicho, wey, pues vamos a cotorear. Yo creo que es eso, ¿no? También es ser comprometido con el trabajo, pero también sin descuidar otras cosas, ¿no? Como la amistad, como la familia, ¿no? Que yo me perdí muchos momentos con mi familia por querer estar en este sueño, ¿no? Y entonces cuando yo me di cuenta, pues mis papás ya no los podía disfrutar porque ya los tenía que cuidar. Y es algo muy triste. Y cuando tú, todos generalmente tenemos un proyecto y nos clavamos ahí y dices, en ese momento todo está por encima de lo que uno tiene que hacer. Exactamente, porque es nuestro sueño de juventud, ¿no? A estas alturas, te lo pregunto, ¿lo vale? Pues, pues no sé, es que lo puedo dividir en dos cosas. En uno de que ellos, a pesar de que yo haya sido como, como haya sido, como haya sido, la neta, es que ellos estaban felices por verme hacer esto. Porque ellos, la neta, y yo te lo digo sinceramente, yo pensé que yo no tenía futuro. O sea, sinceramente yo era una persona que me dedicaba al desmadre y pues era muy loco, wey. O sea, muy loco, hice muchas locuras, ¿no? Pero cuando yo me decido por hacer este camino y que yo tuve que sacrificar ciertas cosas de mi vida, pues las personas que realmente me querían eran felices por verme hacer esto. Porque ellos me decían, es que pues, wey, o sea, tú te dedicas a algo que te gusta, ¿no? Y te pagan por eso y puedes realizar un sueño todavía mucho más que otras personas. Y creo que está muy complicado porque después me doy cuenta que cuando yo quiero voltear a ver todo lo que había pasado, pues es que ya las personas ya no estaban. Es muy complicado y es un sueño que la neta, pues puede tener sus pros y sus contras, nada más. Sí, quizá yo creo que lo que llega a los rudos es también una madurez, no solamente en lo musical, en lo profesional, sino también en lo personal, ¿no? Y yo creo que eso al final se va a empezar a notar en las rolas. Y es que te está pasando como nos pasa a todos. O sea, de repente, de morro, tienes una forma de vivir las cosas y compones cosas, o sea, compones conforme a esas formas de vivir, ¿no? Y vas madurando y te pasará que de repente escuchas tus primeras letras y dices, pues sí, pero no reventaba tanto. O sea, la misma música que oyes, dices, a lo mejor en su momento me parece genial alguna idea y ya a cierta edad dices, está bien para ese momento, pero luego ya vas madurando. Entonces, y esto como compositor seguramente se nota en las letras. Sí, obviamente, pues cuando yo era adolescente y quería hacer mis canciones, de hecho, yo sentía que era lo máximo, ¿no? Porque a lo mejor yo no tenía ese conocimiento que ahora se tiene y aparte no había esa tecnología que hay ahora. Y que yo escuchaba el disco y decía, pues para mí suena bien, o sea, para mí está súper bien, pero conforme vas creciendo y te vas dando cuenta que hay ciertas técnicas para grabar y un montón de gente que sabe todavía 10 veces más que tú, pues te das cuenta y volteas a ver tus discos y dices, híjole, no, pues la neta es que sí me hace falta un chin. Y en ese darte cuenta, pues obviamente empiezas a dejar cosas que, por ejemplo, a mí me gustaban mucho, ¿no? Yo ya tenía que aprender a manejar un programa de computación. Yo ya tenía que aprender a conocer los parámetros de las consolas. Además, tenía que, bueno, yo no aprendí mucho, ¿no? Pero creo que el oído siempre me ha ayudado bastante. Sí, claro. Yo siempre he dicho, donde manda el oído no gobierna productor. Exactamente. Y eso es algo, la verdad, muy cierto que yo tengo, o sea, si a mí algo como que no me cuadra, guay, ¿no? Y es algo que a lo mejor tú como creador, como emprendedor, te das cuenta, ¿no? De que pues por ahí va esto, o sea, mi oído me está diciendo, ¿no? Más que la cabeza, más que el corazón, pues mi oído es el que me lleva en esta producción musical. Y así fue como empecé a crecer y soy muy crítico de mis propias cosas. O sea, yo digo, güey, o sea, sí, sí, sí tocaste bien el bajo, pero no suena como debería de sonar. Y entonces ahí como que yo mismo empiezo a chocar conmigo y a chocar con mis compañeros porque les decía, güey, pues lo pudimos hacer mejor, ¿no? Claro, y el asunto es que en la música siempre se puede hacer mejor. Y siempre tú dices, ya, quedó bien, te pasa, ¿no? Y te vas a dormir y dices, no, es otra vez. Y escuchas otro disco de otra banda y dices, ay, güey, no mal, ¿por qué no escuchas así, no? Y, por ejemplo, estaba platicando hace unos días con el manager de una banda y me decía que de repente los promotores no están apoyando nuevas bandas. Ese es otro mundo. No están apoyando nuevas bandas y las que están en 10 años no sabemos si van, muchas le van a parar, otras a lo mejor siguen. Pero no estamos generando un nuevo, es un circuito más joven, digamos, ¿no? Evidentemente yo le decía que hay niños que sí están ahí, jóvenes que están como queriendo hacer cosas, ¿no? Y que la tienen un tanto parecería como para uno más fácil por todo lo que fue difícil para uno. Pero, pues bueno, ellos van a ser al final los que van a poner las reglas después. ¿Tú qué le dirías a estos jóvenes que van empezando y que de momento la única referencia que tienen son las bandas, pues que ya están en festivales? ¿Qué le sugerirías para ahorrarle un cachito de...? Pues mira, la verdad es que yo siento que no hay que pensar que los festivales te hacen la carrera. Eso es algo que siempre a lo mejor todos entramos pensando, no, pues es que quiero tocar porque quiero tocar entre el festival. Y te lo digo abiertamente, yo creo que eso es un conjunto de cosas. O sea, primero porque, o sea, no vamos a entrar de lleno a un festival. Cuando tú empiezas en un grupo es muy difícil que llegues a un festival, ¿estás de acuerdo? Porque un festival, pues obviamente, pues es un negocio. Es un negocio de empresarios en donde, pues obviamente no van a meter a una banda nueva, por así decirlo, ¿no? Y que en ese camino, pues obviamente nosotros tenemos que llegar a ese punto tal vez, pero hay otros empresarios, mini empresarios, que se avientan a hacer una tocadita en Puebla y que se avientan a una tocadita en esa y en Chiapas y así. Nosotros crecimos gracias a eso. O sea, nosotros crecimos a no tenerle miedo a viajar y decir, ah, bueno, pues quieren que toquemos en Guadalajara, pues vamos a Guadalajara, güey. O sea, si quieren que toquemos en Toluca, pues vamos a Toluca, ¿no? En ese entonces no había como lo que conocemos ahora como las descargas digitales, ¿no? Ahora ya muchos productores y muchos músicos, pues están haciendo precisamente para que les genere una descarga y pues que empiecen a generar dinero. Eso antes no se veía. ¿Y cómo teníamos que hacer nosotros las promociones? Pues tener que ir a tocar hasta allá. Y a vender tus discos y tus cassettes. Y a vender tu disquito y todo ese show. Entonces, la única manera en la que alguien puede tener éxito en un grupo es enfrentándose a esas cosas. O sea, ir a tocar. O sea, no, 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 no. Si eres un musicazo, güey. Y yo lo voy a hacer. O sea, yo voy a hacer enfrentarme a todo eso porque yo tengo que ir a presentarles mi proyecto. Ahorita ya es más fácil, por así decirlo, pero también somos de la vieja escuela. Sí. Y la vieja escuela tiene que ir, güey, a tocar a Chiapas, a donde sea, güey. Entonces yo creo que también es como el perder el miedo. O sea, que no le tengan miedo a sus proyectos porque luego dicen, es que qué tal si no le gusta tal. Es que qué tal si no le gusta. Porque no manches, yo cuando empecé no le gustaba ni a mi familia. Te lo juro, güey. Y me decían, ya, güey, no, ya, pichero, ya metían hasta la madre, ¿no? Y de repente, o sea, me valía gorro, güey. O sea, ahí es eso. ¿Y en qué momento crees que todo cambió? ¿En qué momento tú dices, no, pues sí, ya ahí como que ya te empezaron a decir, bueno, creo que va en serio? Pues porque yo cuando, o sea, cuando nosotros empezamos a hacer como las fiestas después de todo, eso, este, pues de repente llegó, o sea, hicimos como toda la rueda, íbamos a todos los lugares, las propagandas salían con nuestro logotipo, y de repente nos encuentra un caimanazo, bueno, o sea, puede ser un compa que se dedicaba a hacer eventos. Y nuestro primer concierto fue, en masivo, fue en el callejón de las Vizcaínas. O sea, todo mundo conoce a este compa, y yo lo recuerdo mucho porque, pues también, o sea, no puedo decir que era un ojete, güey, o sea, es una persona que se dedica a eso. Durante mucho tiempo le decían el Lucifer, o le dicen Lucifer, güey. ¿No? Dentro de los toquines de rock y todo ese hecho, güey, ese güey es muy famoso. Órale. Entonces nos dice ese compa, oye, pues nada, es que quiero que vengan a tocar aquí, ¿no? Y pues nosotros así, pues era un masivo, güey. Y yo le decía, pues nosotros cobramos las chelas, güey. Entonces cuando nosotros llegamos al toquino, mames, había como mil quinientas personas en ese callejoncito, así todos apretados, güey. Y pues resulta que él nos programa a las ocho de la noche, ocho, ocho y media, más o menos así. Entonces todos se querían subir a ese, en ese horario, güey, porque pues era el chido. Sí, pues era el chido. Y entonces yo le digo, oye, pues entonces ya nos vamos, porque pues no nos dejan tocar, se están aventando un tiro a estos compas y no me dejan subir a tocar. Pues si quieres nos vemos, ¿no? Pues eran chelas, güey. No, y tus chelas todas calientes. Acabarla de chingar. Entonces me dicen, no, güey, ahorita lo arreglo. Y entonces va a hablar con esos güeyes. No, entonces ya dicen, ahora ya súbanse. Nos subimos, güey, ¿no? Pues yo no sabía qué iba a pasar. Dije, pues no, no nos conocen. Nosotros tocamos en fiestecitas, güey. O sea, cuando nos subimos a tocar, la neta, todas las gentes, bueno, toda la gente que estaba ahí estaba coreando las canciones, güey. Es el hecho de ir sembrando poco a poquito. Sí, exactamente. Te diste cuenta que al final, porque es un circuito, pasa, o sea, nos ha pasado toda la vida que vas a un toquín y como que es una pequeña, como una pequeña gran familia donde te encuentras siempre como ciertos compasores, vas a un toquín y sabes que te vas a topar a alguien, tanto en el público como en el backstage. O sea, es como un circuito donde, pues eso es muy común. Sí, pues nos subimos a tocar y pues la rompimos desde ahí. Eso fue nuestro primer evento masivo. Pero ella lo encontró más curioso. O sea, te ha faltado más bandas, como cinco bandas, ¿no? En ese festival. Y este, pues entonces resulta que, pues ya nos aventamos así todas las que, pues yo me quedé sorprendido porque yo todo lo que tocaba se lo sabía, ¿no? Obviamente, pues después de un trabajo previo que era de ir al chopo y pues de mano en mano, oye, pues mi disco en el chopo, a alguien que les interesa. Y había siempre alguien que te decía sí, ¿ok? Entonces, este, pues no había la, no había internet. O sea, no había. No, no, nada. Entonces resulta que todo fue a correrse de boca a boca. Cuando nosotros terminamos de tocar, no manches, güey, no se tardaron ni cinco minutos y el lugar ya no había, o sea, ya no había gente, güey. Madre. O sea, iban a verlos ustedes. Sí, exactamente, güey. O sea, neta, no es soberbia. Sí, no, 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 pues son, me pongo en tu lugar y digo, te quedas como diciendo, ¿neta? Sí, exacto. No te imaginas que eso va a pasar, ¿no? Yo no me imaginaba que eso iba a pasar. Entonces nos bajamos y un montón de fotos y un montón de autógrafos y un montón de cosas. Y de repente, pues cuando nos damos la vuelta, pues ya no había gente, güey. O sea, sí había, güey. Sí, pero no había la cantidad. Y eso, este, pues nos ha pasado en muchísimos, muchísimos lugares. O sea, que digamos, resumiendo esa idea, la meta, o sea, los conciertos masivos y los festivales no deben de ser la meta, sino el, como el resultado de que estás trabajando. Eso te explica, te dice por dónde vas y va bien o no. Así es. Si no funcionas en los festivales es porque tienes camino que recorrer, ¿no? Exacto. Entonces lo que nosotros, lo que yo le digo a toda la gente, los invito, es a que, aunque no tengan miedo que toquen en el patio de una casa. ¿Por qué? Porque te voy a decir que en ese entonces todas las paredes, bueno, para hacer la publicidad, obviamente, pues tenías que pegar un flyer en los postes o en las bardas. Estaba súper chido que llegabas al Chopo y no mames, güey. Sí, ya tendrías tu logo ahí. Sí, güey, no manches. Y de repente, otra cosa chistosa es que cuando yo llego al Chopo, pues ya unos compas ya tenían playeras de Root Boys. Y yo decía, no manches, o sea, ese es mi logo, ¿no? Y no te regalaba nada, ¿no? Pues me va la exámencia. O sea, sí, güey, ¿no? Entonces, resulta que, por ejemplo, la publicidad, pues siempre ayuda, ¿no? Entonces, nosotros estábamos cada ocho días y teníamos tres propagandas de distintos, pues ahora sí que eventos, en un mismo poste. Qué cagado, ¿no? Sí, sí. O sea, de que este va a estar aquí en Atsapán, pero va a estar en tal lado. Y entonces, te das cuenta que la gente voltea y dice, bueno, pues llega el momento en el que dicen, bueno, pues quiénes son esos güeyes, están en todos lados. Y lo mismo pasa ahora con los festivales. Por eso llegamos a un escatex, por eso llegamos a un nivel latino, por eso llegamos a un buen de lugares. Porque, o sea, la gente, si tenemos miedo a salir y demostrar nuestro trabajo y mostrarnos como somos, pues simplemente la gente va a decir, ah. Que en el Vive la rompieron, o sea. Sí, sí, sí. O sea, yo esa carpa, la carpa intolerante, creo que nunca, nunca, que yo sepa, nunca llegó a ese nivel. O sea, los comentarios de todo el mundo fue, es que por qué los metieron ahí, tenían que haber un escenario más grande y tal. De hecho, está bien cagado porque aquí en los multis, la basura, el camión de la basura, no sé si te mandé una foto una vez. No, no te la he mandado, te la voy a mandar, güey. Sí. El camión de la basura es un camión y te hace el logo enorme de los Root Boys al frente. Ah, sí, sí, sí la tenemos, sí la tenemos. Y es el que viene y, o sea. Sí la tenemos. Entonces, o sea, digo, eso ya. Qué mejor publicidad, ¿no? No, me refiero a que eso significa que, o sea, son la banda que la gente siente suya. Que de hecho es, justo en la rueda de prensa decías que las canciones que son tu patrimonio, no, las canciones ya no son tuyas, Elfigo, son de la gente. Sí, ya son de la banda. O sea, a ti te toca en todo caso gestionarlas, ¿no? Gestionar todo como vayan a suceder, pero sí, ya cuando la gente se apropia de tu obra, yo creo que eso, pues. Sí, pues ya pasamos a la historia. Sí, 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 ya dejaste ahí una cancioncita, dos y tres y ahí van. Y es lo que te digo, o sea, por ejemplo, ahí, pues yo ya hice y deshice y me siento muy contento de todo eso que pasó, porque fue una juventud bien chida, o sea, neta, de verdad, o sea, conocer gente, o sea, obviamente sí tenía mis haters y sí tenía gente que pues que no nos quería y así, pero sin embargo, o sea, yo seguía, o sea, a mí no me importaba eso, yo lo que quería era seguir tocando. Ahora hay algo importante que me gustaría compartirlo con toda la gente, ¿no? O sea, y dice así, o sea, tú no necesitas tocar en el escenario más chido, lo que necesitas tocar es a la gente, o sea, su corazón y eso te va a llevar al éxito. O sea, tú, o sea, yo no aspiraba a tocar en un escenario, o sea, de tocar, de tocar, tienes que tocar, tienes que tocar el corazón de la gente. Ver el escenario como un puente hacia el público, no como un lugar que significa cosas, ¿no? Sí, porque todos ellos te van a llevar ahí, o sea, todos ellos, toda esa conjunción de sentimientos, porque te digo, a lo mejor, pues yo ya estoy grande y ya veo la vida de otra manera, por tantas cosas que me escriben tan padres. Entonces ellos me dicen, no, pues es que nos gustaría verte en tal lugar, ¿no? Nos gustaría así, ¿no? Y entonces yo digo, pues es que hay que tocar, primero hay que tocar el corazón de la gente, aunque escuche ridículo, mamón y lo que ustedes quieran. No, pues. Pero la neta, o sea, está bien chido que a mí me ha tocado muchas veces que yo estoy así, pues en el semáforo, ¿no? Así esperando el alto, digo, el verde, perdón, y de repente. Así irás, así irás de pedo. Se estaciona a un carro y viene escuchando a los Root Boys. Eso para mí, eso es algo bien chido, güey. O sea, neta, de verdad. Y dicen que mis discos están mal grabados y que fueron de otra época, que ya estamos caducos, que, o sea, no, güey. La música sigue siendo la música. Sí. Han cambiado mucho la forma en cómo se produce, distribuye y se consume, pero la música, un buen tema, siempre es un buen tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo le agradezco mucho a la gente que nos ha tendido la mano, que hemos tocado su corazoncito y que, obviamente, pues también, este, le cambiamos a lo mejor el panorama. De cómo estaban las cosas, porque mucha gente también me escribe y te lo digo así. Eso sí lo presumo, porque me han dicho, no, pues es que yo escucho una canción que se llama Salí de casa. Y la verdad es que yo sí me salí de casa a progresar y ahora, pues ya tengo mi carrera y ya tengo a mis hijos y ya tengo mis cosas y la verdad es que las valoro mucho, ¿no? Y, pues, la verdad, esa rola, pues siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y eso ahí está, este, pues está escrito en nuestro, en nuestro blog. ¿Y no has pensado, o sea, o no está dentro de los planes, grabar esos temas que ya tienes, o sea, que fueron, bueno, de, antes sí, con los Root Boys, pero ahora con esta alineación, con algún toque nuevo? ¿O simplemente eso lo vas a dejar en la época a la que corresponde y a trabajar en un nuevo material? ¿Es una sorpresa? No, 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 sí, abiertamente, pues lo puedo decir que voy a regrabar algunos temas, pero es que yo estoy bien loco. Está chido, pero yo te lo voy a decir, te voy a ser honesto, o sea, sí hay canciones de los Root Boys que a mí sí me gustaría escuchar grabadas con el, pues con toda esta madurez que ahora hay, ¿no? O sea, creo que tiene su punto, ¿no? O sea, que normalmente las bandas lo hacen, pues ya en los en vivos. Es como, ah, bueno, pues ya tocan en vivo, van evolucionando las canciones y eso lo notas en vivo, entonces graban el en vivo y ahí es donde te das cuenta de esta madurez. Pero llevarlas al estudio, yo creo que puede valer mucho la pena y si sale ese disco, o sea, pues ya lo estamos esperando, cabrón. Sí, no, sí. No, de verdad que yo soy muy loco y yo para muchas cosas soy muy loco, pero sí, o sea, de hecho, estamos trabajando sobre esos temas porque yo creo que, como bien lo dices tú, la madurez se tiene que demostrar y de verdad que es algo que ya no me van, ya no vienen carrerando, ¿me entiendes? O sea, yo ya no voy así como de que, ay, tienes que hacer esto porque, o sea, no, o sea, yo ya voy en una, en un tema muy tranquilo de mi vida en lo que, o sea, lo puedo hacer con calmita, con, pues con todo esto, este sentimiento y el tiempo que se requiere, porque antes hacíamos un disco en tres meses. Y decía, güey, no manches, o sea, yo tengo que apurarme, güey, porque tengo que hacer en tres meses, porque era ir a tocar y después en tres meses tener que hacer todo el concepto del disco, toda la temática, o sea, está muy cabrón, güey, porque yo tenía que hacer todo el concepto de aquí, o sea, dirigido hacia una cosa. Por ejemplo, una vez más es un disco que habla de las vivencias de un niño. Entonces, toda, toda, esta temática, o sea, la tuve que hacer y tuve que hacer las canciones con base a esa temática. Entonces, está súper cañón, porque en tres meses, güey, tengo que hacer, no sé, once canciones en tres meses, ¿no? Y tengo que pensar en el diseño, y entonces ya, yo terminaba, vuelto loco, ya, por favor, enciérreme en un cuarto y no quiero saber nada de la gente, no sé, en tanto tiempo. Y, por cierto, entre tantas rolas, ¿cómo haces un set list, güey? O sea, digo, pues ya... No, pues eso todavía está más cañón. O sea, ahí que te vas por lo que está en Spotify más sonado, o ya sabes tú cuáles son las que, o las que tú quieres. No, fíjate, fíjate que, por ejemplo, eso de, a veces las redes sociales nos engañan. Y te vas a decir, ¿por qué? Porque a nosotros, bueno, a mí en lo particular sí me ha pasado, porque pues de repente, no sé, las redes sociales dicen, no, pues vengan a tal lado, ¿no? Y un montón de gente, sí, vengan a tal lado, vengan a tal lado. Verge, güey, o sea, cuando llegas, diez personas, ¿no? Dices, no, ah, ¿qué onda, no? Pero, o sea, ahí es una pérdida muy cañona, porque el organizador, este, pues se basa en eso. Y nosotros como músicos, güey, pues, ¿qué hago, no? Pues ya vine hasta acá, o sea, y entonces ahí está, o sea, no es tanto como que, 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 que nos basemos en los números, güey. O sea, una banda de un año, pues no va a tener doscientos cincuenta mil en su, en su cuenta de Facebook, güey. O sea, esa es la neta. Sí, no, pero me refiero a que, si, por ejemplo, en tu, no sé, te metes a Spotify, ves los temas, los diez temas más sonados, y esos son los que tocan, o tú los eliges como una manera de proponer siempre una música. Pues es que, mira, por ejemplo, esos diez temas me abarcan diez minutos, o quince minutos, o veinte minutos, pero tenemos una hora. Nosotros cuando grabamos un show eran de dos horas. Entonces, pues, obviamente, yo sí he visto, pues, muchas bandas que, pues, no pueden tocar dos horas. Y nosotros podemos hacer eso, podemos tocar tres horas, ¿no? Y lo hemos hecho en Querétaro, que es donde más nos, nos, nos han pedido, nos aventamos tres horas de, de show, ¿no? Entonces. ¿Y cómo las hacen ahí? O sea, tienen las ruedas, o sea, ensayan por si cualquier cosa, o, o sí las tienen, o sea, las tienen. No, sí las tenemos. Las tienen así súper altira. Sí, sí las tenemos. Sí, por ejemplo, en un ensayo grabado, este, ensayamos diez, ¿no? Dentro de quince días volvemos a grabarnos, bueno, volvemos a tocar otras diez. Y entonces ya te vas dando cuenta que, o sea, de diez en diez, pues ya vas haciendo un set list muy amplio. Y cuando toca hacer. Y cuando tocamos es de que, a ver, ¿cuál quiere? Sí. No, pues quiero esta. Ah, va, vántense. Órale. O sea, que no era, no te, no hay manera de que te digan, toca este, tú digas, ching, no lo hemos, no lo tengo. Sí, no, no, no. Bueno. Bueno, habrá alguna que sí, ¿no? Me pasaba cuando estrenábamos músicos, ¿no? O sea, por ejemplo. O sea, ya sabe, la gente, ahora, si quiere ir a chingar al fijo, va y le pide una así de esas que parece que no va a tocar, ¿no? A ver si es cierto. Sí, sí, no, de verdad. Por ejemplo, hay una que se llama Un Hits, ¿no? Y la tocamos, por ejemplo, cuando tocamos en Lunario hicimos un popurrí de canciones del disco de Justicia para el País. Y todos se quedaron así de, ¡guau! Mira, así se la saben. Pero, pues, por ejemplo, es algo que sí se planea, ¿no? O sea, no nada más llegamos y, ¡ay, tengo un set list así y todos así! ¿no? Sino que entre todos armábamos el set list. Ah, bueno, pues, pum, 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 ah, bueno, pues, ahora qué, pues, vamos a darle esto, ¿no? Este nuevo. Entonces, ahí me ves a mí, bueno, en esta parte, güey, tú te vas a parar para que la gente haga esto, ¿no? Y en la que sigue, pues, este, el solo de guitarra, güey, nos vamos a hacer para atrás todos y tú te rifas, güey, ¿no? Yo me voy a entrar al público en la canción tal. Y así empezamos a hacer como... Y eso supongo que también el lugar te dice mucho por dónde lo vas a llevar, ¿no? Sí, obviamente, si hay 10 personas, no me voy a aventar, ¿no? Bantrón lo hizo con tres personas en un gasteche. Y lo logró. No, sí, en un gasteche, así, pues, ya andaban hasta el pito, ¿no? Este, y de repente Pepe agarró y se aventó, ¿no? Y era la anécdota, porque además la veíamos en video y nos cagábamos de la risa todos. Y claro, los tres, o sea, ya eran los tres que estaban ahí, la ganaron y tal. Pero sí, o sea, al final creo que también eso te da un parámetro, el lugar a donde vas a ir, ¿qué temas vas a...? Sí, obviamente, pues, también ya es como que la gente te dice más o menos como por dónde vas. Entonces, nosotros tenemos un set list que ya es así como de que no se mueve, porque, pues, obviamente, como tú dices, pues, están las canciones. Pero, por ejemplo, tenemos una que no sé qué habla de la Navidad, entonces, pues, lo que es desde noviembre, diciembre, y no es por ganar dinero, sino por... No, 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 pero es un tema que está ahí, ¿no? Ajá, entonces, por ejemplo, bueno, yo no caigo, por ejemplo, en eso de que le voy a hacer una canción del 10 de mayo, o que voy a hacer una canción del 30 de abril, o que voy, o sea, a las mañanitas, o sea, eso no lo voy a hacer. Sí, exactamente, y justo te iba a preguntar eso, ¿qué no va a suceder ya en términos de los conciertos que ya no vamos a ver, esta vez en rudos, digamos? Uf, pues, bueno, mira, también está complicado eso, porque, o sea, nosotros creo que ahora, pues, con la alineación que traigo, pues, este... La verdad es que sí está muy poderosa, son músicos muy importantes de otras bandas, este, que se dedican a su instrumento. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos, la verdad es que, pues, no nos dedicamos a nuestro instrumento, o sea, éramos músicos de, ah, pues, sí quiero tocar, pero no tenemos como tal una escuela. Yo creo que la técnica tiene que mejorar, o sea, tiene que esas canciones que hemos tocado durante 22 años, pues, tienen que sonar mejor, y eso ya es un plus, porque yo pretendo escucharme todavía mucho mejor que como están en los discos, y eso ya es algo que yo quiero, o sea, yo ya quiero, o sea, si no se puede hacer esto, entonces voy a tener que buscar maneras para poder hacerlo. Este, creo que la ejecución debe estar todavía mucho más comprometida para poder hacer como este tipo de cosas. Creo que no vamos a cometer los errores de, que me llevaron a mi ruptura con Ruth Boyce, este, yo creo que esos, esos, yo se los puedo abrir, les voy a dar un curso, unas conferencias, güeyes, para que vayan y no la rieguen, pero sí, este, pues, yo creo que es, 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 es algo padre que, que también nos dejemos llevar, ¿no? O sea, nos dejemos llevar en este, en este mar de, de gente y, y de gustos, porque, pues, ahorita, simplemente todo, todo, todo se estancó, y yo creo que les, les voy a dar algo nuevo, pues, más, más reciente, ¿no? Sí, y como dices tú, vivirlo, se trata de vivirlo. Y por último, ya para, para finalizar. Recomiéndame dos bandas. Dos bandas internacionales, dos bandas nacionales. Que a ti te guste mucho que digas, y además dos bandas que digas, se me hace que este güey no las conoce, y valdría la pena a lo mejor, si las conozco o no, no sé. O sea, pues, pues, pues sí, bueno, a mí me gustó mucho un grupo que se llama Unza, ahorita he estado escuchando mucho. Órale. Sí, sí, los conoces. No, no, no. Unza. Me gusta mucho también una banda como es, como está sonando, que es como yo estuve, pues, viendo como la situación, se llama Ska Kaitán. Ah, sí, güey. Es una, es una banda que está metiendo como mucha música electrónica. Electrónica, son una bandota así súper. Sí, de hecho, cuando escuché, este, a Riot Propaganda, también era así de puta, güey. No, mames, nos vamos a quedar aquí, güey, en tres horas. Entonces, este, de verdad que sí, o sea, amplié, yo soy de las personas, güey, que agarro el spotty y pongo, no sé, una, no sé, pongo calavera, ¿no? En Spotify, en el buscador. Y entonces voy una por una, pum, 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 pum. Sí, güey, o sea, bueno, tengo, tengo bastante tiempo en las noches, este, aparte de hacer mis, mis cosas que tengo que hacer. Ajá, 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 este, pues ando buscando así música. Y creo que sí, o sea, yo nada más soy como muy, muy seguidor como que del Ska. O sea, también me gusta mucho, por ejemplo, este, Unza, pues no, no toca como Ska, ¿no? O sea, toca otra onda, güey. ¿Y es que tocan? Pues es como música gitana. Ahora bien. Este, con, pues sí, tiene toques de punk, está muy chido, te lo recomiendo mucho, te lo recomiendo mucho. Vinieron a tocar al Chopo, pero yo no los conocí en el Chopo, yo los escuché de esta banda. Da coraje, ¿no? Cuando viene la banda y dices, ah, no mal no fui. Sí, claro, pero por supuesto, porque es una banda que actualmente está rompiéndola en otro lugar del mundo. O sea, mira, yo he escuchado por mucho tiempo el Ska, mucho tiempo, ¿no? He escuchado Ska Paradise, he escuchado así un montón de bandas, ¿no? Y creo que muchas bandas en México quieren como que adoptar como esa, o esencia o sonido, otros quieren adoptar como música española, otros quieren seguir, no sé, tocando como bandas nacionales, ¿no? Como la copia de la copia. Este, y no está mal, ¿sabes por qué? Porque yo creo que enriquecen toda la movida del Ska Nacional. Este, yo simplemente, o sea, te digo, no me sirve mucho conocer tanto de, bueno, sí, a lo mejor sí me sirve, porque pues igual agarro como ideas y todo eso, yo, pero me sirve más como saber de electricidad, güey, la nada. No, de plomería. Lo que hicimos hace rato, o sea. No, pero al final creo que eso es importante, ¿no? Y sobre todo como músico y ya, o sea, en tu caso como productor, sí enriquecerte con músicas, ¿no? De diversos tipos. Porque ahorita estoy produciendo a un chico que es, que me cae muy bien, se llama Oscar. Este Oscar, pues es un, tú lo ves y está muy morrito y le da como mucha pena a ciertas cosas, pero él hace sus canciones, este, obviamente llegó, se acercó a mí y le dije, pues mira, yo tengo este concepto porque cuando lo escuché, luego lo dije, no manches, esto tiene que ser como esto, ¿no? Entonces ahorita pues está sonando mucho el dark wave, ¿no? Entonces, este, el industrial y todo eso dentro de la escena gótica, pues es algo que yo también he escuchado, ¿no? He escuchado metal, he escuchado un pan de cosas, ¿no? Entonces digo, mira, podemos hacer esto y el plus que él tiene es de que está haciendo las canciones en francés. Entonces cuando empezamos con la guitarra acá, y el tamborazo, pues güey, o sea, es otro show, ¿no? Creo que, creo que de repente también deberíamos de, pues de, de ayudarle a las nuevas generaciones, ¿no? En lugar de como que de atacarlas y como en ese entonces, mira, te voy a hacer algo bien, bien chistoso que yo he notado. Por ejemplo, antes los, no, no me acuerdo cómo se llama esa banda de los sesentas que decía que los locos, que, que los viejos, este, no sé qué, amargados toditos están, ¿no? Decía una canción, que los viejos toditos están, ¿no? Y después sale este Alejandro Lora, ¿no? Y dice que pobres de los viejos, ellos no los pueden entender. Ellos no nos pueden entender. Y de repente dije, oye, pues es como la familia, o sea, hay que romper con eso, ¿no? O sea, o sea, como por qué echarnos de enemigos a la nueva generación diciendo que nosotros éramos más chingados. Pero fíjate que ahí, por ejemplo. Y eso está cañón. Los morros, o sea, bueno, las nuevas generaciones tienen, tienen la tendencia en esa manera de ser rebeldes. Sucede a partir de tener cierta disrupción con la generación más arriba, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, donde realmente está esta rebeldía de muchos jóvenes, a lo mejor si le gusta un chavito, pues te sientes y dices, ah, va bien el morro, va bien el chavo. Pero hay otras escenas como el, que no entendemos. Sí, exactamente. El reggaetón justo, y esto ya para cuando estén viendo este episodio, ya habrá salido seguramente. Me invitaron, me invitaron a un evento de trap, hip hop, y a cubrir. Y yo dije, pero mi espacio es de rock. Pero dije, me lo voy a permitir. Sí, claro. O sea, claro, porque seguramente voy a encontrar cosas chidas. Pero yo creo que es ahí donde está esta disrupción. Porque de repente si hay cosas de la música que se está haciendo ahora, algunas. No todas, que me cuesta trabajo entender. Otras como músico lo entiende. Y digo, bueno, está bien. Sí, o sea, por ejemplo, tú vas a un evento de reggaetón. Porque, por ejemplo, pues yo he estado como, como tú lo dices, me he permitido, ¿no? Porque es otra etapa, ¿no? Nosotros ya estamos como que en el cuarto piso y decimos, ah, bueno, pues, ¿por qué no cerramos? O sea, y tal vez no es de que yo haya apagado mi vuelto. Ellos me dicen, ¿no? Porque conozco a varios organizadores. Y entre uno de ellos me dice, oye, pues voy a tener un evento de este, de esta música tal día. Y le dije, me dice, ¿quiere decir? Ah, pues, por supuesto. O sea, voy a ir a ver qué show. Obviamente, pues ya una cosa es la música y otra cosa es, ¿no? Yo estaba así de, ah, su madre, ¿cómo pueden hacer? Sí, no, no, sí. Entonces, bueno, a lo que voy es de que de repente no solo es la música, sino cómo hacen la música. O sea, por ejemplo, yo conozco a Toñito, que es de una banda que se llama Escapulario de Puerto Rico. Y él me dice, ellos, o sea, aquí en Puerto Rico, o sea, con un teclado ya haces reggaetón, ¿no? Y nosotros tenemos que tener todo esto. Todo esto, ni así. Entonces, o sea, imagínate cómo de repente, y eso yo lo tengo mucho, o sea, con poco tengo que, o sea, con pocos recursos puedo sacar muchas cosas. Me imagino que tú también y todos los creativos pueden hacer ese tipo de cosas. Que fíjate que es muy curioso porque siempre, o sea, pues siempre quieres, ¿no? Que el equipo, que el micrófono, que tal, y el mismo trabajo te lo va pidiendo, ¿no? Que, ah, pues hay que comprar este micro, o hay que tener ahora este equipo y tal. Y llega un punto donde el trabajo me ha hecho como ir, pues, armando mi estudio. Y ahora que tengo el estudio, que era el estudio de mis sueños hace 10 años, esto, lo que no tengo es tiempo para ponerme a hacer porque tengo un montón de cosas. O ya caducaron. No, o sea, sí, en algunos casos, sí, por ejemplo, esta mixer ya no la, ya está descontinuada. Digo, funciona, pero... Bueno, pero, por ejemplo, hay algo que yo aprendí y te lo comparto. Yo, por ejemplo, cuando nosotros grabamos el disco del precio del sudor, fue en una consola análoga. Y la neta, el sonido análogo se la revienta, la verdad. Tiene lo suyito. Sí, y la verdad es que no, o sea, yo comparo el sonido de una consola análoga en un disco donde una banda está tocando, ¿no? Ahora, a la manera en la que creas, tal vez, como que la distorsión, tal vez, pues, no sé, como que está un poco más, más, más lejos, ¿no? Que no es lo mismo de microfonear un amplificador, ¿no? Y pasarlo a la ROM, no vas a sentir ese poder, güey. Te diré, hay ventajas de lo digital, por ejemplo, ¿no? O sea, en el caso de las guitarras, los emuladores en físico, que son digitales, pero son en físico, digamos, pues ya le dan, se acercan mucho. Pero, casi. Casi, bueno, sí, casi. Pero yo lo que hago es, al final, montar siempre, sacar como por periféricos, aunque sea una caja de inyecciones, no creas que le meto así uno de bulbos, no nada. Pero creo que también deberíamos de ser un poco más, pues, más amigables con la tecnología. O sea, obviamente no es el mismo sonido de los 70s, ni de los 80s, ni de los 90s, que ahora. Entonces, la verdad, yo creo que el oído de la gente, pues, está un poco más abierta a todos. A lo mejor nosotros somos los que nos aferramos a que, bueno, queremos hacer algo así. Que, vamos, al punto, si la canción es buena, o sea... Sí, ese es un punto también a todos los amigos. Puedes tener un chingo de equipo para hacer una canción bien mala, ¿no? Sí, ajá. Y ahí va, pues, por ejemplo, también yo creo que parte del éxito de una banda es que, pues, que tenga rolas buenas, güey. Sí, sí, sí. O sea, eso es... ¿Para ti qué es una rola buena? Pues yo creo que una canción, fíjate, güey, yo sí soy de las personas que, por ejemplo, yo voy a en el radio, bueno, voy a la mejor en el carro y escucho las canciones. Y de repente, no sé, yo me acuerdo mucho que me marcó, o sea, porque es algo muy chistoso y muy interesante. Al mismo tiempo, porque yo cuando me acuerdo que cuando escuché, este, no sé, la canción del Progreso de Roberto Carlos, este... No recuerdo cómo va la tonadita, este, que la sacaron los canallas en un disco, ¿no? Este... Y resulta que en ese mismo momento, en el... Estaba yo en ese mismo lugar, acontecían bastante cosas y eso fue lo que me marcó. En ese momento, en ese... ¿No? Este, dice, yo quisiera abrazar a mi mayor enemigo, ¿no? Que rompía como todo eso de que veníamos escuchando de la clásica señora que la dejaban, ¿no? Y que este cuate le estaba rogando. O sea, todas esas canciones que escuchaba en ese entonces, hemos hablado de que a lo mejor en los finales de los ochentas, por ahí así, era una canción que decía completamente diferente a todo, güey. Y eso a mí fue lo que me marcó. Inclusive, o sea, yo escuchaba, no sé, en ese entonces, en los noventas estaba... Porque una de mis bandas favoritas, sin la que es la más buena, ni es de Ska, se llama Attack 77, esa es mi banda favorita de todos los tiempos. O sea, no va a haber otra, ni Escape, ni Escalar, nadie. ¿Ni dos minutos? No, güey. Te vas a echar mucha gente encima. No, 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 pero... No, así para gustos. Pero esos son mis gustos, sí, de verdad que yo... No, sí, sí, sí. Attack si son muy grandes, o sea, es una gran banda, ¿eh? No, a mí, o sea, de verdad, o sea, te digo, ojalá, pues sí, no la vamos a comparar como con otros. Pero en ese momento de mi vida, en el que yo pasaba, yo escuchaba Attack 77, ¿no? Y vuelve a casa, no manches, güey, o sea, y me gusta mucho el punk rock, o sea, creo que si no hubiera hecho Rudos, hubiera hecho otra banda, pero de punk rock. Si tienes una vena bastante punk rock, ahí se te sale, cada que puedes, te avientas la punk rock, o sea, y está chido. De hecho, te vi el otro día en una colaboración que hiciste. Sí, con los Destroyers. Ajá, este, más punky, o sea, onda. De hecho, me gustó mucho el sonido, no sé si fue esa grabación. Sí, con los Coartadas, por ejemplo, que hicimos esa canción. Ah, por ejemplo. No, inventes, o sea, esa fue una gran colaboración. Fue algo que de repente, te digo, que es como romper con todo, güey. Cuando la estábamos grabando, me acuerdo que fue así, y se lo decía yo a Miguel, que siempre menciona a Miguel en el podcast, y ahorita está Miguel ahí detrás de la cámara. Así no, pues es que vino. Sí, pero lo menciono diario, un día te voy a invitar. Asómate, vete, para que te vete. Me, te vete, me, qué, me, qué, me, qué. Él es Miguel. Pero no es porque esté aquí, o sea, yo no, no, o sea, no, 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 no. No, me refiero a lo que te digo, es que estábamos grabando el tema, y justo le digo a Miguel, este cabrón debería ser punk, ¿no? O sea, es que tienes así, o sea, te sale bien, bien, o sea, traes la vena punky. Sí, por ejemplo, fíjate, hay algo como muy curioso, ¿no? Que de repente llego a escuchar comentarios muchos, pues muy desatinados para mi manera de ver, porque pues la verdad es que decían que pues yo no cantaba chido y no sé qué onda por ahí, ¿no? Pero por ejemplo, yo sí he escuchado a varias bandas como que se quieren aventar nuestras canciones y pues no alcanzan los registros, ¿no? Y entonces algo debo de estar haciendo bien, ¿no? De hecho, o sea, ahora que fue este asunto de que anunciaste que ya empezaste con el nuevo proyecto y justo me quedé pensando, dije, tienes una voz que tiene algo que es una ventaja dentro de cualquier escena, que tu voz es muy particular, o sea, si cantas tú. Como con, por ejemplo, en ese caso como el de Dos Minutos, ¿no? Con Memosca. Sí, o como el de Café de Cuba, por ejemplo, ¿no? O sea, que canta y sabes que es él, así, o sea, no es como de... O sea, no hay como, sí, o sea, no hay como decir, Ah, es que el elfe no se quiere parecer a... No, tienes tu propio timbre, tus propios... Hasta vicios a lo de cantar, tu registro lo tienes como muy bien controlado, entonces, a tu manera. Entonces, al final tienes eso, esa es una cosa que... Es una gran ventaja. Gran ventaja, sí, que, o sea, tu voz es como muy particular, tiene ese timbre muy particular. Sí, pues digo que es algo que es, que influye mucho para que también, o sea, pues una banda tenga ahí. Y, por ejemplo, yo, este, te digo, con esa canción, pues la verdad es que todavía podría hacer registros, yo todavía podría hacer registros más altos. Sí, de hecho, o sea, cuando tuvimos cantar, yo dije, o sea, cabrón, mira, sí, y le dabas para arriba, y yo, ah, no, ya no. Sí, y todavía la podías hacer más para arriba. Tan escá que se veía el muchacho y... Sí, sí, pero... Y me salió punky. No, y la verdad es que a mí me gustó mucho el tema y de repente cuando algo te gusta y te llega, pues, o sea, sacas lo mejor, ¿no? Y entonces yo creo que es un tema que la verdad, por ahí, no sé, yo creo que las personas que la han escuchado, o sea, se han llevado un gran sabor de boca. ¿Por qué? Porque, o sea, creo que dice lo que tiene que decir, o sea, lo que hacen ustedes de forma, este, pues audiovisual. La neta es que sí, o sea, sí se distingue, ¿no? Y eso es una gran parte del éxito, cuando tú no haces algo como los demás, ¿no? Que quieres, a huevo, tener una historia de amor en tu video. Eso, o sea, ya es así como, ah, ya lo vi otra vez. Ah, ya no es que lo tengo unas historias de amor en mis videos. No, pero, o sea, al final es eso, es como aventarse y tratar de buscar esas cosas que te dan ese sello particular, ¿no? Sí, es como en la escuela, ¿por qué tienes amigos? ¿Por qué eres único? ¿Por qué eres tú? Porque, o sea, y quién se va a acercar, la gente que en realidad, pues, le caigas chido. Sí, sí. No, y que tenga química. Contigo es lo mismo con los grupos, ¿cuántos grupos no hay? Y la gente tiene que hacer química, o sea, si le gusta lo que haces, o sea, no hay como por qué estar peleándome de que, güey, o sea, quiero tener un millón de gente. O sea, güey, o sea, si tú haces tu concierto. Ah, yo sí que tengo un millón de gente. Tenemos 20 mil suscriptores, pero no podemos. No, pero son bien ganados, ¿no? Sí, sí, no, sí. Son bien ganados y toda esa gente que te sigue, güey, es porque están haciendo algo muy particular. O sea, pero tú no estás forzando nada. O sea, puedes a lo mejor pautar un millón de pesos. Pero es a lo mejor la gente que... Todavía no lo pautamos, no voy a empezar. No, eso sí. Pero hay gente que sí, hay grupos que sí, y me consta, ¿no? Sí. Pero de repente cuando hacen un toque en la lencia, pues van 20, güey, ¿no? Entonces es como para qué haces esas cosas si no tienes como... Sí, lo chingón es el camino, o sea, lo chingón es estar ahí, este, divertirte. Y luego ya lo demás, como dices, justamente es consecuencia. Todo lo que para unos podría ser meta, pues más bien verlo como un resultado de que estás realmente divirtiéndote y haciendo lo que te gusta. Porque también eso es otra. El día que esto ya no te llene, pues no tiene sentido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah, sí? No, que dices, ya... Ya estabas cansado. Sí, no... Bueno, pues no cansado, pero sí como harto, ¿no? De decir, ya, o sea, ya quiero hacer... Sí, me río cansado, no de fatigado, sino de que la situación a lo mejor ya no estaba dando más de sí. No, me río que la situación ya no daba más de sí, como tal. O sea, necesitaba respirar un nuevo proyecto y qué bueno, qué bueno que te avientas y pues te deseamos la mejor de las sueltas. Muchísimas gracias, sí, de verdad. Un gusto tenerte aquí. Definitivamente, este, me atrevo a decir, y ojalá, y ahorita que está aquí lo embarco, que no será el último podcast contigo. Cuando gustes, este es un micrófono abierto. Sí, claro. Y pues, güey, o sea, hay mucho que platicar contigo. Claro que sí. Y pues estás invitadísimo cuando quieras volver. Y pues nada más que agradecerte. No, pues muchísimas gracias. Y chingón, carnal, muchas gracias. No, pues aquí saludo a todo el público y pues éxito también para ustedes. Y gracias. Y no se les olvide que ya estamos en Spotify también y en YouTube, Facebook, Instagram. En Instagram estamos como Trifulca Oficial. En Facebook estamos como... En Tinder. En Tinder también, en Binder. No, no, estamos en las redes sociales. No tengo, se me olvida y es que como no, mira. Sí, no, así somos todos, así somos todos. Este podcast me ha dado por, mira, mira mis entrevistas, o sea, son en blanco, porque al final creo que es lo... Rayita, rayita. No, es lo valioso de la conversación, de estos formatos. Así debe ser, sí. Que es una conversación. Sí, es una plática. Una conversación y no tiene como un principio y un fin, simplemente es como tripear, como decíamos. Es como una plática, pero con cámaras. Sí, pues vamos a dejarlo como que es la primera parte. Y estamos abiertos a una segunda o tercera. Cuando gustes, Efe, aquí es tu casa y este micrófono siempre está abierto para ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos, pandrosos y pandrosas. Bye. Gracias.